¡Ey, muchachos! ¿A que no sabéis con qué campeón vamos a jugar hoy? Os daré una pista Con Phil Infinito ya Tengo la Willa entera con una Mumu a básico ¿Vas a flipar? ¿Vas a flipar? ¿Sí? ¿A Mumu a D? ¿Pero Renzo? ¿A Mumu a D funciona? Buen intento, Crack Mira lo básicos que pego, chaval ¡A top! ¡A básicos! ¡A Mumu! ¡Eso nada, Crack! ¡Lo siento! ¡Sigo por la traición! ¡No! ¡Vete, vete! ¡Ya está bien! ¡No! ¿Quién ha matado? ¿El dragón? Mira el karma, qué maravilloso es Te ha matado a ti, pero a mí no En cambio, ahora estoy poniendo a guitarra en 3D Así que mola ¡Sí! ¡3D! Eso sí que va a molar Soy una tartita con una vela en la cabeza ¡Eh, espera! ¿Aún no paran de mover la cámara? ¡A Mumu, vuelve! ¿Tapa de fuego solar? Eh, no, no se va ¡Eh, se para! ¿Se para? No, no, no se va, se va, se va ¡Madre mía! ¡Esa! ¡Madre mía! ¡Gracias! ¡No ha tirado flash el gilipollas! ¡No calculé! Bueno, ya solo me queda robar el buffo, va Porque ya no tengo para hacer la jungla rápido ¡Dale, dale, dale! ¡Apúntese bien! ¿Cómo iba a hacerlo bien? ¡El imposible! ¡Ojo! ¡A por él! ¡Lo tengo dentro de 10 segundos! ¡Cyborg! ¡9! ¡8! ¡Ojo! ¡Quita! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Y se quejaba Cyborg! ¡Y se quejaba Cyborg! ¡Corre, corre, corre! ¡Buah! Ahora te puedo hacer me la gusto, ¿eh? ¡Me cago en la puta! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, Mumu! ¡Ahí está, Mumu! Bueno, ¿se lo robo o qué? ¿Y si lo robo o qué me das? ¡Chachos! ¡Dame el rempálamo! ¡Gracias! ¡Me la cabo, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, tío! ¡Te voy a matar! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Todo el siguiente del ser, cabrón! ¡Calculadísimo! Bueno, aterráis, aterráis, aterráis. ¡Ah, no, al ser, está ahí! ¡Madre mía! ¡Un pase que lo mataba! ¡Ah! No, pero buen timing del flash también, que si no, te quedabas duele. Sí, sí. Que no pasa nada, hombre. ¡Ahí estábamos, me quería! ¿Cómo no han podido saber qué iba a ir? ¡Good job, tío! ¡Good job! ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Le hemos robado el red? ¿En serio? Obviamente. ¡Mira lo vacíos que pego, chaval! ¡A top! ¡Jeje! ¡Se ha rendido ya! ¡Se quedó hasta aquí! ¡Vamos, Samumi! ¡Madre mía! ¡Pero déjame, hijo de puta! Encima te lo has llevado tú la kill, pedazos, cabrón. Se lo has llevado para robarte el Kripp, esa falta ha sido. ¡Ojo! ¡A ver si voy a ankear al top player! ¡Ojo! ¡Hostia, no! ¡Ah, te esquivé todo, crack! Pues voy, pues voy, pues voy, pues voy, pues no. Bueno, no, ya se va a pegar. ¡O no! ¡Si viene, muere! ¡Te mato básico, chaval! ¡Mira lo rápido que pego! 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 ¡Ah, tío! ¡Quería caerse! ¡Caia en la trampa! ¡Ojo! ¡Nah, ya se va! ¡Pego muy rápido! ¡Joder! A la velocidad pego. Vamos a pelear. ¡Ojo! No está el tramo aquí, eh. Ah, bueno, sí que está, sí que está. Nada, ya ha puesto un ward. No, odiado. ¡Lol, que injusto ha sido eso para él! ¡Pero como que no me importa! ¡Qué buena era, crack! Bien jugado. A ver, Erick se va rápido porque estaba viéndola al top, loco. No te preocupes. ¡Ups! Ahora llora muchísimo más el Amumu con el nuevo buff que le han puesto. Como tú por las noches. ¡Joder! Y este es un pequeño corte para recordar que te veis la campanita. ¡Ojo! ¡Ojo! A ver. ¡No! No tiene nada guardado por ahí, eh. A ver. Le mato a un Aku. Pero el tío tiene que hacer... A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah, mierda! ¡No, Sibor! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Adiós! ¡No te preocupes, soy a básicos! ¡Me cago en la puta! ¡Pero los minios no, loco! ¡No te preocupes, soy a básicos! ¡No te preocupes, soy a básicos! ¡Hostia! ¡Ah! ¡No! ¡Y un gol! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Puta bobo, tío! ¡No te preocupes, soy a básicos! ¡Ah, Sibor! ¡Te mato el Zed! ¡No! ¡Por reírme, tío! ¡El puto karma! ¡Y se ríe el Zed! ¡Estaba bien, estaba bien! ¡Me hice vengar de ese Zed, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Me ha quedado un toque! Solo quiero esmaitar un poco para ya tener las cosas. ¡Campers! ¡Lol! Ya ves. ¡Esto no es Call of Duty! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me apoya, chaval! ¡No, no, 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 no! ¡No topes a Sibor! ¡Gigi, loco! ¡Tenemos que... ¡Nah! ¡El topo está perdido! ¡Hay que pusierta línea! ¡No te preocupes! ¡Antes de que el top destruya! Recuerda, niño, que Apple Chat no está mal si no te pilla Riot Games! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Te arompo la torre primero! ¡Bien hecho! ¡No! ¡Y estaba ahí! ¡Papá! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Qué desayunos, chicos! ¡Gigi, coño, Gigi! ¡No, qué feo, chaval! ¡Race! ¡Que quiere ser el dragón ese tío, eh! A ver, estoy yendo. Voy a hacer super plan. Tirarle ulti. ¿Me aseguro? ¡Sí! Bueno. ¡Está bien! ¡Oh, muy buena! ¡Si llegara, llevo! ¡Oh, adiós! ¡No, no, 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 no! ¡Ese sí que nos va a reventar la cara! ¡Eh! ¡No! ¡Dale a ella! ¡Dale a ella! ¡Dágalelo, señor! ¡Sí! ¡No! ¡Madre mía, que te lo marca! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Un básico, por favor! ¡Bien! ¡Ay, Dios santo! ¡Qué tipo hay más extraña! ¡Pero qué divertido! Yo me acabo de salvar. No sé ni cómo. ¿Cómo me pide el 3? ¡Qué jodido! Ah, vale. No está el carry ahí. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿En serio he fallado eso? ¡Quiero pegar más inconspotente! ¡Ah! ¡Me niego! ¡Me niego muy fuerte! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Hala! ¡Eh! ¡Dejadme la 3, hijo de puta! ¡Mano, dale! ¡Eh! ¿Qué estás haciendo ahí abajo tú, loco? ¡Intentar pelear! ¿Cómo? ¿Lasen o es un bot seguro? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué es muy malo o es un bot? O sea, güey en línea recta. ¡Pero me ha jodido el Kled! ¡What the fuck! ¡Pero tío! ¿Qué pasó? ¡Mira lo que ha dicho Lars! ¿Por qué me odia? Tío, yo pensé que iba a ser un bot, pero no. Eso no es un bot y está muy enfado. A ver, Renzo. Un dragón. Y dale aquí atrás. ¡Ay! ¡Quité esto sin querer! ¡No! ¡Ah, tú puedes! ¡Lo intento! ¡No jodas, tío! ¡Victorioso! ¡Eso está roto! ¡No me lo creo! ¿Qué vacila es esta? ¿Esta partida es surrealista? ¿Y pido al carry? ¡Ojo! ¿Te pillo? ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! ¡No! ¡A básicos! ¡A bumo! ¡A básicos! ¡A básicos! ¡A bumo! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¿Habéis estado? ¡Es un pánico potente! ¡El truco está en la velita! ¡Está apagada! ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡Ay, tíos! ¡Es un puto adecuado! ¿Cómo podéis caer en su ulti? ¡Tan obvio! ¡No! ¡Nos van a dar la partida así! ¡Me ayuda! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Te gustaban mis críticos! ¡Mira el crítico! ¡Fuck! ¡Ja, ja, ja! ¿Has visto eso? ¡Madre mía! ¡No! ¡Mira el crítico! ¡Ah, amigo! ¡Se muere! ¡No me muere! ¿Ves? ¡Se mueve por mi red! Calculadísimo ¡Sí, ya me hago triples, eh! ¿Has visto cómo pego? ¡Está flipado! ¡Está jodido! No, si ya lo he puesto ¡Con filo infinito ya! ¡Tengo la huila entera con una mumu a básicos! ¡Vas a flipar! ¡Vas a flipar! ¡Vamos al momento! ¿El varón? ¡Hostia! ¡Sí! Pues estamos jodidos, eh! ¡Bien, bien! Con tu permiso me voy a quedar turco ¡No! ¡No! ¡Nada, quédate, no me da igual, tío! ¡Está llenando de todos, eh! ¡Pero todos, todos! ¡Sí! ¡No te lo veis! ¡Buen intento, Crash! ¡No se lo hagan yo también primero, Crash! ¡Lol! ¡No, no! ¡Es un bot! ¡Usted que buen combo! ¡Lol! ¡Ojo! ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¡Y se tira! ¡Demarra que hace aquí! ¡La hace, la hace, la hace, la hace! ¡No! ¡Casi me hubiera llevado a Pentakill y se hubiera hecho las cosas bien! ¡No! 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 ¡Quiero mi Pentakill Impostor! ¡No! ¡Gigi! ¡Easy! ¡Hala! ¡Bien jugado así, Warcraft! ¡Gigi! ¡Madre mía! ¡Los cabezazos que he pegado al cabezón, eh! ¡Hola! ¡Les habla Renzo! ¡Gracias por ver el video hasta el final! ¿Y te ha gustado? ¡Le me gusta y compártelo con tus amigos! ¿Vale? ¡Aún no es algo que siempre he querido hacer! ¡Y sorprendentemente está superó! Ahora con el nuevo buffo que le hace aguantar un poquito más Yendo a D, con el cc que tiene Puedes consultear a los AD carries Sin que puedan hacer nada Espero que lo probéis y me digáis ¿Qué tal por mis redes sociales? ¡Enviadme alguna captura! Quiero ver cómo os ha salido ¡Estaré! ¿Pero cómo se dice estaré? ¿Estaré? ¿Dónde se pone la tilde en estaré? ¡Estaré! ¿Estaré leyendo los comentarios como siempre? Si no me cuesta decir el estaré ¡Estaré! ¡Estaré leyendo los comentarios! Que le dé los comentarios ¿Vale? Que me anima mucho cuando me digas cosas buenas y tal ¿Qué os ha parecido la edición? Y eso que nos vemos en el próximo vídeo